¿Qué es el gobernador de la provincia de Chubut? El gobernador de la provincia de Chubut habló de una intervención que no puede él hacer como poder ejecutivo porque la organización del instituto depende de un mandato constitucional, artículo 76, donde debe constituirse un director integrado por dos personas designadas por el señor gobernador y dos vocales elegidos por los trabajadores en actividad 1 y por los jubilados el segundo vocal. Solamente ellos pueden tomar la determinación de qué cosas hacer dentro del instituto para que este funcione en sus dos cajas, tanto la de la obra social como la de la caja de jubilaciones. Pero además, nosotros sí coincidimos con él que hay que hacer una investigación y nos parece grave lo actuado por el expresidente del instituto, el señor Prior, que fue acompañado en esas cuestiones no tan acordes a la ley por otras personas como el vocal vecchio, como la vocal llanardo, como la vocal raíz, y además con el silencio de Rodrigo San Martín, que en esa época era jefe de auditoría interna y de gestión y también era acompañado como asesor legal por Pablo Aguilera, recientemente nombrado gerente general del ICI. Estas personas están inhabilitadas para hacer auditoría porque sería auditarse a ellos mismos. Pero esta es una parte del asunto, es decir, lo primero que quiero decir es que sí hay que hacer esa investigación, pero la debe hacer el directorio constituido. La segunda parte es, por ser nuevo aún el gobernador, nos parece o me parece a mí personalmente que él cree que el instituto es un ministerio más... No, no, es un ente autárquico, donde la constitución dice quiénes son los que ordenan y organizan la situación dentro del instituto. Él tiene voz y voto dentro de esa organización, como lo dije recién, a partir de sus representantes, pero debe tratar de consensuar las acciones con los representantes de los trabajadores y los jubilados. Esto solamente, repito, lo puede hacer la legislatura a término, en una ley donde diga, en el plazo de tantos días, debe convocarse, organizarse y realizar acto eleccionario de los vocales activos y pasivos. Hecho esto, se asumen, asumen los vocales, asumen los representantes del gobernador y allí puede comenzar a hacerse la auditoría. En una acción más legítima, legal, que lo que se planteó ayer. Estamos en momentos turbulentos en el país. Nosotros vemos, con gran preocupación, cuestiones de autoritarismo, visto en otra época, donde, por ejemplo, en un DNU así terrible o en una ley ómnibus, se determina en sacar leyes que atendían a los jubilados, como el tema de la movilidad, que seguro habría que hacer correcciones, pero los jubilados sabían a nivel nacional que cada tres meses tenían aumento. Bueno, al ver esta cantidad de cuestiones que suceden en orden nacional, si nosotros vemos esta forma de actuar en la provincia donde el gobernador se toma atribuciones dentro de un instituto, peligra la autonomía del instituto y, por ende, las decisiones que nos afectarían a nosotros. Por ejemplo, dentro de las irregularidades que se venían cometiendo, los jubilados de salud, que son 2.600 personas, dentro de esas 2.600 y 1.000 más o menos jubilados de salud, que deberían estar cobrando desde el mes de febrero del 2023, un aumento en horas guardias realizada en su época de activos. La plata la pusieron los activos y el instituto nunca se las liquidó a los jubilados. Entonces, si esto sigue siendo de esta manera y el gobernador sigue actuando de esta manera, nosotros quedamos librados a la voluntad de una persona y no a la legislación vigente. Por esa situación es peligrosa. O sea, digo al pasar, tuvimos que recurrir a la justicia en un recurso de amparo a los efectos de que se nos dijera de este pago a los de salud pública, a los jubilados de salud pública, y uno de los que tenía que dictaminar desde febrero a la fecha era el doctor Pablo Aguilera, recientemente designado gerente general del ISIS. Si hoy se vence el plazo de ese recurso de amparo, hasta este momento no nos han contestado, es decir, no le contestaron a la justicia. Entonces, por eso nuestra preocupación, porque nosotros queremos poner en carriles normales al instituto y no se hace de esta manera. Convocarnos a todos los ciudadanos a participar, a preguntar, a tomar conocimiento, a organizarnos, a trabajar en conjunto a los efectos de solamente hacer valer nuestros derechos.